Híbrido, eléctrico, híbrido, enchufable… Si echamos la vista atrás hace solo unos años, estas palabras sonaban a futuro. Hoy son una realidad y los grupos automovilísticos más importantes del mundo ya están involucrados en una carrera global por la electromovilidad. Es el caso del grupo EFCA, que engloba marcas como Fiat, Alfa Romeo o Jeep. Tres firmas en cuya hoja de ruta más próxima encontramos modelos electrificados en distintos niveles. A principios de este año Fiat presentó sus primeros coches híbridos, el 500 y el Panda. Dos modelos que pudimos probar a fondo recientemente en el programa. Unos coches cuyo punto fuerte es su mecánica híbrida autorrecargable, lo mejor de un motor de combustión y lo mejor de un eléctrico sin preocupaciones. Pero para los que deseen un modelo 100% eléctrico, la firma italiana tiene preparado el Fiat 500 eléctrico. Un coche completamente nuevo que llega al mercado después del verano y que, en breve, podremos probar en el programa. Como movilidad democrática que pregona nuestro grupo, estamos en el mercado con GLP, con GNC, con soluciones híbridas simples, con híbridos enchufables y también con vehículos completamente eléctricos. Por eso creemos que en este momento este es el camino. Hay que saber dar respuestas a las demandas del cliente atendiendo a la infraestructura que tenemos actualmente en el mercado. Por su parte, la agenda de Jeep también viene cargada de novedades. El Compass y el Renegade serán los primeros modelos en contar con una versión híbrida. En este caso, además, será híbrida enchufable. Una opción perfecta para poder disfrutar de ellos en el día a día, pero sin olvidar el acceso a la naturaleza que puede aportar siempre un SUV. Más adelante, justo antes de terminar el año, el icónico Wrangler recibirá su dosis de electricidad, también con una versión híbrida enchufable. Esta ofensiva tecnológica en hibridación y electrificación va a ser transversal, obviamente, a todas las marcas del grupo, incluyendo Alfa Romeo. Y ahí tenemos el ejemplo claro del Alfa Romeo Tonale y otros productos que están sobre la mesa de diseño que iremos viendo en un futuro no muy lejano. Aunque todavía se encuentre en proceso de gestación, el Alfa Romeo Tonale es uno de esos modelos a la vista. En centímetros cúbicos pudimos ver en su momento el prototipo de este SUV con mecánica híbrida enchufable, más pequeño que el Stelvio y con un diseño de lo más atractivo. El ejemplo perfecto para romper los esquemas de quienes opinan que buen diseño y vehículos eléctricos no pueden ir de la mano. Los clientes ahora mismo no solamente buscan moverse de un punto A a un punto B, buscan información, buscan servicios, buscan ecología. El cliente del vehículo conectado eléctrico o limpio ya no es solamente el cliente de la gran ciudad. Estamos viendo que esta sensibilidad se está expandiendo por todo el territorio y vemos que el crecimiento es tremendamente importante y se doblan los volúmenes año sobre año. Pero el grupo FCA no se olvida de los trabajadores, para ellos tiene lista la Fiat Ducato Eléctrica. Llegará a finales de este año al mercado y promete ser una muy interesante solución, tanto para reducir emisiones en el centro de las ciudades como para hacer más llevadera la jornada a sus conductores. Y esto es solo la punta del iceberg, lo que está por venir este año y el próximo. Pero una revolución de semejante calibre conlleva cambios muy profundos en la industria, como la remodelación al completo de las líneas de producción. Es un plan industrial muy ambicioso y no solamente a niveles de fabricantes, sino que estamos viendo que la gran mayoría de los fabricantes están buscando partnership con proveedores. Y ese plan de inversión global, una parte va a producto, otra parte va a I+, D+, I y por supuesto adecuar las fábricas a estas nuevas realidades. La inversión en I+, D+, I juega un papel fundamental en esta revolución hacia la electromovilidad que se plantea y que el público demanda. Con modelos electrificados, sí, pero sabiendo adaptarse a las necesidades y gustos de cada usuario. Desde un urbanita 100% eléctrico a un atractivo subhíbrido enchufable, pasando por interesantes propuestas híbridas para disfrutar de la naturaleza.